Solo te invitaba a jugar Y me rompiste todo Todo y más Esperaste que me fuera Para empezar a atacar Total, siempre cuando vuelvo Te voy a perdonar Es algo ilógico Lo nuestro Todas las mañanas igual Me despertas a besos Antes que suene el reloj Mis amigas ya no entienden Como seguimos acá Estando en la misma casa Nos vamos a matar Es algo ilógico Lo nuestro Te voy a perdonar Gracias por ver el video